... Son imágenes grabadas anoche por nuestros espectadores. Pertenecen al municipio de Arroyo de la Encomienda... ...entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche. Ayer cayeron 340 rayos en toda la provincia... ...aunque tan solo se han contabilizado 10 en la capital... ...a donde pertenecen estas imágenes... ...que nos mandaba otro espectador. Ahí estamos viendo esas imágenes, esas tormentas... ...esos rayos que cayeron, como decimos, en Valladolid capital. Hoy miércoles 18 de septiembre, muy buenas tardes... ...se ha desactivado esa alerta amarilla por lluvias y tormentas. Tendremos un par de días de tregua porque parece que de cara... ...al fin de semana podrían repetirse episodios... ...como el de ayer de cara al viernes y al sábado... ...se lo contaremos poco a poco aquí en el tiempo de la 8... ...pero ahora de lo que les informamos... ...es del tiempo que va a ser mañana jueves en nuestra provincia. Mañana va a ser una jornada en la que vamos a amanecer... ...con cielos poco nubosos, aunque va a aparecer... ...esta famosa nubosidad de evolución diurna... ...o también denominada de desarrollo vertical... ...por la forma en la que crecen las nubes... ...a medida que van pasando las horas del día. Mañana no se descartan chubascos débiles y dispersos... ...pero nada tendrán que ver con lo sucedido ayer. Las temperaturas mañana, pues ahí estamos viendo... ...no van a experimentar grandes cambios... ...nos vamos a quedar con unos valores máximos... ...entre los 25 de la zona de Tierra de Campos... ...y también de la zona de la Ribera del Duero... ...a los 28, que será la máxima más alta... ...no vamos a llegar ya, creo que en la entrada al otoño... ...con esos 30 grados, no los vamos a ver ya... ...esas temperaturas mínimas, que tampoco van a experimentar cambios... ...y nos vamos a quedar con los 11 también de la zona norte... ...y la zona este de la provincia... ...a los 14 de Valladolid Capital... ...pero esas mínimas serán un poquito más bajas... ...por el resto de los municipios del sur y del suroeste... ...entre los 12 y los 13 grados de temperatura mínima... ...el viento soplará de componente este. ¿Cómo va a ser los próximos días? Bueno, pues en cuanto a temperaturas parece que se mantienen... ...el domingo experimentaremos un descenso notable... ...de esas temperaturas y como les decimos... ...ese episodio tormentoso de ayer, precaución... ...porque podría volver a repetirse, como les decimos... ...de cara al fin de semana... ...terminamos ya este tiempo de la 8... ...recordándoles el número de WhatsApp... ...al que pueden enviar sus fotografías... ...que pasen buena tarde... ...y nos vemos esta noche, adiós. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!